Bienvenidos sean a Canciones de la Semana El segmento del canal en donde hablamos de las peores, regulares y mejores canciones de la semana Esto no es un top, es una lista totalmente subjetiva, espero que disfruten Buenos días, buenas tardes y buenas noches, bienvenidos sean a Canciones de la Semana Y ya lo saben, es el verano, así que vamos a activarnos y buscar un vaso con agua, una botella con agua Póngale pausa a este video y busquen agua Vamos a mantenernos hidratados, vamos a tomar al menos unas 5 veces durante este episodio Así que un brindis por el verano, el agua y no solamente eso sino que estamos a punto de llegar a 30.000 subs todos juntos Así que brindis y a mantenernos hidratados Y miren que esta vez estoy usando un vaso porque en el anterior episodio hubo unas cuantas personas que me dijeron No usas una botella, uso un vaso, así que miren acá hay un vaso y por cierto una de las personas que me lo dijo Lo escribió con B alta, vaso con B alta, lo siento pero que está pasando aquí con B baja, vaso, si, vaso Como sea, antes de comenzar con este episodio, quiero hacer algo divertido con ustedes Una de esas cosas va a ser que por favor compartan una historia de Instagram viendo este episodio tomando agua Por favor, vamos a hacer eso El otro día vi que uno de ustedes compartió una historia de Instagram con su mascota viendo el episodio Era un gatito, entonces si hay una mascota viendo este episodio, saludos gatito, saludos perrito, hamster, lo que sea Que increíble sería si tuviéramos un búho viendo este video, es que me encantan los búhos, ojalá haya un búho Y lo otro es que quiero empezar a hacer algo divertido en estos episodios, algo para la comunidad No sé si hacerlo al principio o al final de estos episodios pero quiero saludar a unos cuantos de ustedes Es una cosa que pues yo nunca hago con los comentarios de YouTube porque después todos los comentarios se vuelven Ay por favor salúdame, salúdame Cristóbal Y no, yo no quiero eso en los comentarios de YouTube Tampoco los quiero en ningún tipo de comentario, tampoco los quiero en los comentarios de Instagram Solamente quiero saludar a personas que comenten en mis publicaciones de Instagram Voy a agarrar tres comentarios que me gusten y los voy a saludar Y pueden apostar que no voy a saludar a nadie que pida salúdame Si me piden salúdame, yo no saludo Si me piden sígueme, yo no sigo Perdón, es mala costumbre mía Así que saludos a 1996, a Cool Dream 5 y a Alexis Carita S Que nombre es de usuario de verdad Saludos, gracias por ser subs Y si ustedes quieren un saludo pues síganme en Instagram Dejen un comentario que esté relacionado al mundo de la música electrónica, a la foto, lo que sea Pero por favor que no sea salúdame Como sea vamos a comenzar con las canciones regulares de la semana Y recuerden que sean canciones regulares no quiere decir que sean malas De hecho probablemente una de estas les llegue a gustar a ustedes Me estoy empezando a trabar y no puedo ver con esto dentro de la casa así que vamos a hacer esto bien Y miren que esta vez en las canciones regulares de la semana realmente no tenemos muchos Solamente son unas tres o cuatro De resto las canciones que salieron esta semana son geniales Y vamos a comenzar con nuestra canción sin copyright de la semana Esta no es regular pero vamos a tener una canción sin copyright de fondo Y viene siendo Odyssey de Starcat Salió por The Orquidium, una de mis disqueras favoritas para lo que viene siendo música sin copyright Así que espero que disfruten de esta Lo siguiente que tenemos viene siendo Waiting For Love de Brooks Que salió por Stamped Records Recordarán que yo solía ser Brooks según Google Pero yo ya no soy Brooks Lo siento mucho chicos Ya yo resigné mi puesto de Brooks Es que era mucho trabajo ser Brooks Entonces ahora yo simplemente soy la portada de un álbum de Yellow Claw Eso va a ser por un tiempo Mientras, saben, escojo que otro artista ser Así que si googlean eso Yo soy una portada de Yellow Claw Ya no soy Brooks Lo siento de verdad Así que ahora no me voy a sentir muy mal Cuando hable de Brooks de esta manera Waiting For Love es decepcionante De verdad Después de pasar tanto tiempo sin lanzar una canción No, de hecho Después de su remix de American Boy Que me encantó y me pareció estupendo Tener una canción así de promedio Me quedé como que decepcionado Porque ¿Cuántas canciones ha lanzado este año? Con esta creo que serían tres De las cuales dos me parecieron geniales Y luego está esta que pues es como que ¿Qué pasó? No lo sé Realmente es una canción genérica El drop es algo que hemos escuchado mil veces Al igual que los breaks y los buildups Y pues toda esta canción De verdad me parece muy regular Si a ti te gusta Bien Por Ti Probablemente eres una persona Que también le gusta No sé La música de Martin Garrix Que sé yo Luego tenemos Kylie De Mike Williams Andastic La canción me parece chévere Me parece, saben, como que Una buena canción Hasta ahí es como que Bien Y yo no tengo nada en contra de Mike Williams Quiero que eso quede claro Yo solamente estoy en contra De los fans tóxicos que tiene Porque aparentemente artistas como Mike Williams Y Brooks Y pues Martin Garrix Están empezando a tener unos fans Tan tóxicos Que cuando los leo Yo me quedo Mira, de verdad que Yo no puedo Snatch De Bass Jackers Si quieren Big Room Si quieren algo agresivo Pueden ir por ese camino Pueden escuchar esa canción Y por último En las canciones regulares De la semana Tenemos Kalesi De 3R Legend And W&W Miren que la canción No me parece mala Simplemente es algo Que ya hemos escuchado Creo que muchas veces El último drop Me parece brutal El primero Me parece algo Que ya hemos escuchado Tanto que cuando lo escucho No puedo diferenciar Una de otra Muy cool Tener una canción De 3R Legend Muy cool Que sona colaboración Con W&W Pero me quedé esperando Un poquito más Y ahora vamos a ir Con las menciones Honorables de la semana Estas son canciones Que considero mejores Que las regulares Pero no lo suficientemente Buenas para entrar A mi lista De mejores canciones De la semana Así que antes de ir con ello Por favor Tomemos un poco De agua Si así es como yo tomo agua Yo tomo agua Haciendo ruido Para que después salga La onda de sonido En el Adobe Premiere Pro Y sepa donde recortar Si no hago ruido Pierdo estas tomas Increíbles De yo tomando agua Tengo que hacerlo Miren Ok yo no sé Si esto me dé Para 4 tragos más Pero ok Por cierto Si no se han unido Al CC Super Club Los invito a hacerlo Es una lista de reproducción De Spotify Que pues ahí pongo Las mejores canciones De la semana Otras que me llamaron La atención De quizás Unas semanas atrás O de hace unos años Es una lista de reproducción Muy chévere Eso va a estar En la descripción De este video Lo primero que tenemos En las menciones Honorables de la semana Viene siendo el nuevo track De Above and Beyond Con Seven Lions Salió otra vez Y es una canción Espectacular Recomendaría que escuchen La versión extendida En comparación Al Radio Edit Porque la extendida Es donde van a conseguir Todo lo bueno Luego tenemos Playing with the Boys De Half and Orange La pongo en la lista Porque me encanta Rocket League No lo he estado jugando Tanto como antes Porque estoy muy Viciado Con lo que viene siendo Metal Gear Solid V Pero miren Que cuando ya termine Ese juego Al menos un 80% Vuelvo a Rocket League Entonces nos vemos por ahí Out of my body De Bear Grylls No sé por qué Me hacía tanta falta Una nueva canción De Bear Grylls Pero gracias a Dios Que viene siendo además Con Cara Así que Si no la han escuchado La recomiendo Luego tenemos Un extended play De Sescos Llamado XXX Y salió A través de Stamped Records Tiene cuatro canciones Súper brutales Algunas ya he hablado De ellas Otras pues Lo único que les puedo decir Es que están buenísimas Así que Les recomiendo Que lo escuchen Luego tenemos Bitter De Valentino Can And Wookie No me dirán Que nos hacía falta Un house Así ¿Verdad? Vamos Vamos El Deora Remix De World At Our Feet De Timmy Trumpet Personalmente Me gusta mucho más Que la original Además que Deorro Es unas producciones Que me dejan Me dejan En otro universo Es tan fuerte Que te lleva A un multiverso Así de fuerte Es una canción Deorro Hoy en día Bueno Una de estas Porque la otra semana O hace dos semanas Hablé de una Que era bastante chill Y también me encantó Right next to you De Sick Individuals Yo no sabía Si hablar De esta canción En el episodio O no Pero después dije A ver Voy a hablar de ella Porque no salió Por Rebuild Records Y cada vez que Sick Individuals Sacan algo Por otra disquera Que no sea Rebuild Parece que toda la gente Se olvida de su existencia Entonces Vamos O sea De verdad Hacen buena música Este es un buen Future House No será el mejor del mundo Pero es bueno Así que Vamos a darles un apoyo Turn Up Del dúo innombrable Y John Christian Ya llevaba tiempo Sin llamarlos El dúo innombrable Y quiero seguir haciéndolo Porque es un largo Chiste del canal Es una buena historia De hace uno O dos años Ya ni siquiera recuerdo Entonces Simplemente Por los primeros subs Por los viejos subs Ese es su chiste interno Ese grupo Belga Lo llamamos el dúo innombrable Vamos a seguir haciéndolo Chocalas Y un brindis Por el agua Además Que esta es una de mis canciones Big Room Favoritas de la semana De verdad Que me pareció mucho mejor Que la canción De 3R Legend I Don't Wanna De Maudie Liu Y Rafaela Ese es el tipo de canción En donde yo me quiero poner Mis lentes Y simplemente estar Vibeando con ella Mientras tomo agua Y esa no es la única canción Que tenemos de Zero Cool Esta semana Tenemos Love Me De Navig Navig ¿Cómo se pronunciará? Si es que no quiero meter la pata tampoco Si quieren un buen G-House Les recomiendo esta canción Porque no es el G-House Típico Que uno escucha Me gusta la selección de samples Me gusta la vocal Me gustan los breaks De verdad Que crean una buena atmósfera Y el drop está bastante crunchy Y eso es algo que siempre quiero En mi G-House Como sean señoras y señores Es momento de ir A las mejores canciones De la semana Y antes de ir A por ello Por favor comenten abajo Sus canciones favoritas De la semana Háganlo ya mismo Les voy a dar tiempo Vamos Tienen unos 5 segundos Para hacerlo Si Listo Lo primero que vamos a hacer Es poner otra canción Sin copyright de fondo Y esta viene siendo Massive de Warden Ahora que tenemos Esto de fondo Vamos con las mejores canciones De la semana Y la primera de ellas Viene siendo un remix Hecho por Mowry And Terry McLove Viene siendo su remix De la canción Love Me De Stanash Entonces ahora tenemos Dos canciones de Mowry Esta semana ¿Qué les parece Mowry de la semana? Y no exagero Esta es probablemente Una de mis canciones Favoritas de Mowry Este año Si no la han escuchado Vayan a hacerlo Ya mismo Luego tenemos Dreamer De Throttle Que genial Verlo en MonsterCat Y no solamente eso Sino haciendo Uno de mis Progressive Houses Suena muy raro Cuando lo dices en plural Uno de mis Progressive Houses Favoritos De la semana Me encanta Es que además Carga consigo Algo nostálgico Que ni siquiera Se como va a escribir De hecho Cuando tenga mi Nintendo Switch Porque si yo no tengo uno Pero cuando tenga uno Y esté jugando Mario Bros Esta canción La voy a poner a sonar de fondo No sé por qué Pero lo voy a hacer Marquen mis palabras Eso lo voy a hacer Luego tenemos Todos los remixes De la canción Relate De Tizouki En What Good Pero específicamente Le quiero dar un gran shoutout Al de Etcétera Etcétera Que además fue Creo que con otra persona No me recuerdo el nombre Pero el remix de Etcétera Etcétera Es brutal Demasiada fuerza en eso Dios Hablando de Extended Plays Tenemos el Extended Play Beyond the Senses De Ress Por fin salió De verdad que me ha encantado De principio a fin Solamente que en comparación A los otros Y a sus álbumes No creo que esté como que Ahí arriba Definitivamente veo Que ella logró Innovar Con varias canciones En especial aquellas Que cargan consigo Vocales y elementos Mucho más Melódicos También veo que hizo Colaboraciones con artistas Que pues yo no lo esperaba Como por ejemplo Eri Solamente que hay algo ahí Que yo digo Mira Esto quizás no está tan Esto quizás No lo voy a recordar De la misma manera Como yo recordé Los otros proyectos Pero aún así Me encantó Y de verdad Estoy muy feliz Este año Haber tenido la oportunidad De verla en vivo De verdad Que ella hace shows Increíbles Así que si en algún momento En su vida Tienen la oportunidad De verla en vivo Ni lo piensen dos veces Tienen que asistir Luego tenemos Work That Body De Bali Bandit Lo único que no me gusta De la canción Es la portada La portada Me quita las ganas De escuchar la canción Así que intento Ni siquiera verla Cuando la pongo Pero de resto Es un track Muy pegajoso Es bastante único Viniendo de ellos Me encantó The Same Way De Dom Diablo Uno de los sencillos De su próximo álbum Muchos me pidieron Mi reseña Todos están aquí Cristóbal por favor Danos tu reseña De la canción La cosa es que No tengo mucho Que decir de ella Simplemente Es una buena canción De Dom Diablo En donde no solamente Funciona Lo que viene siendo El Future House O la música electrónica En general Sino que también Nos lleva a este puente Con lo pop Entonces una persona Que de repente No está tan metida En el mundo electrónico También puede disfrutar Esta canción Además que carga Con unas vocales Increíbles Un contenido lírico Que me ha gustado Que me ha gustado mucho Porque no es El típico ¿Verdad? El típico escrito En mayúsculas Viniendo de él Y pues si no han visto El episodio De Experiencias EDM En donde lo veo En vivo Y hablo de su show Y muestro las canciones Y todo eso Pues invito a hacerlo Está en el canal Simplemente pongan Experiencias EDM CDC Vlogs Don Diablo Pónganlo en el buscador Porque se me va a olvidar Poner el link aquí arriba A mi se me olvida eso Never Be Alone De David Guera No, esperen Tengo aquí escrito Que es solamente De David Guera Pero yo creo que es De David Guera Y alguien más Se me olvidó El nombre de la persona Ah, ahí está Never Be Alone De David Guera And Morten Por alguna razón Había escrito Que solamente De David Guera Yo ya estaba Y que espérate Esto creo que No solamente es De David Guera Como sea Además en las vocales Tenemos a Loa Black Eso yo no lo esperaba Y esta viene siendo Una canción House De verdad que me gusta Lo que está haciendo De David Guera Con su música ahorita Estoy muy feliz Con los proyectos Que está haciendo Y esta mañana Esto es una pequeña anécdota Si quieres se la saltan Y van a la siguiente canción Pero tengo que contarla Había una persona Que me empezó a escribir Y que no David Guera Es un falso Porque usa a Giorgio Twinfort Y él es un ghost producer Y también Afrojack Es un ghost producer Y ahí fue cuando me di cuenta Que esta persona Realmente no sabía diferenciar Coproductores De productores fantasma Lo cual a mi me pareció Como que concha Mira Yo sé que de repente No lo entiendas Pero yo sé muy bien Que hay un video Ahí en Youtube De una persona estúpida Ni la voy a mencionar Ni voy a mencionar el video En donde muestra canciones Ghost producidas Y en donde Si A veces tiene la razón Pero otras veces Pone a los coproductores Como si fueran Los ghost producers Y eso de verdad Que a mi me choca Yo quería hacer un video De Youtube Sobre ese video Y criticarlo Y desmantelarlo Y decir Mira este video es falso Pero después dije Mira yo no quiero dramas No voy a ni mencionar el canal No voy a mencionar el video Simplemente quiero que entiendan Que ser un coproductor No es lo mismo Que ser un productor Fantasma Son cosas Totalmente distintas Y además Giorgio Twinfort Es un coproductor Y coescritor Sumamente famoso En la industria No solamente ha trabajado Para David Guetta Ha trabajado para artistas De clase A plus Entonces Por favor No vamos a meternos En una caja A pensar cosas que no son Uff Ahora que dije todo eso Voy a tomar un poco de agua Los invito a tomar agua conmigo Vamos a hidratarlo La siguiente canción Viene siendo Slow Burn De Moxie Si quieren Una buena canción House esta semana Pues Tienen que escuchar esa Luego tenemos Carte Blanche De DJ Snake Solamente que creo que Se pronuncia Carte Blanc No Yo creo que Blanc Es sin H E al final Miren que yo ni siquiera He querido investigarlo Así que voy a googlearlo Ya mismo Vamos a ir a Google Translate Y voy a poner Carte Blanche Y vamos a ver Cómo se pronuncia Estoy haciendo eso ya mismo Perdonen Carte Blanche Carte Blanche Ok No estaba tan mal No estaba mal Carte Blanche Y en inglés Carte Blanche Carte Blanche Y en español Vamos a ver Cómo se dice Carta Blanca Carta Blanca Ok ya Carta Blanca El segundo álbum De DJ Snake Carta Blanca Si quieren mi reseña La voy a dejar abajo En la descripción De este video Luego tenemos Take Away De The Chainsmokers Y Lenium Y Lennon Stella Take Away Take Away Take Away Take Away Ahí está Y en español Para llevar Ah, soy un bebé Parezco un niñito De 10 años con esto Y en francés sería En porté En porté Mi reseña de la canción La van a conseguir Abajo en la descripción De este video Luego tenemos Blitzkriegel De Carnage De Pana ¿Qué coño Con estos nombres? Pero Carnage Es el único Que puedo pronunciar bien Porque los demás No sé Y por último De las mejores canciones De la semana Viene siendo la canción Live Fast De Alan Walker And A$AP Rocky Es la primera vez En dos años De esta serie En donde pongo A Alan Walker En mejores canciones De la semana Estoy muy feliz De que hizo un track Hip Hop Y de verdad Que muy bien por él Vamos a seguir Nuestra campaña De No queremos más Faded Así que no solamente comenten No queremos más Faded ¿Verdad? Hashtag No queremos más Faded Abajo en los comentarios De este video No solamente hagan eso Sino que vayan a Instagram Y Twitter Y pongan No queremos más Faded Atentamente para Alan Walker Taguen a Alan Walker Y que sepan que No queremos más Faded Miren perdón Yo creo que el micrófono Se mató cuando estaba grabando Porque dejó de Funcionar Así que yo creo que Eso es Alan Walker Yo creo que es ese equipo De marketing Que están intentando Desactivar mi micrófono Desde su base Su oficina Así que no No me van a hacer eso Soy el Walker Infiltrado Soy Walker 320 54 Ya se me olvidó mi número Pero estoy infiltrado Estoy infiltrado Como sea No olviden dar like Suscribirse Comentar Pedirle a la campanita Para hacer un super sub También pueden seguirme Por Instagram O Twitter Están abajo en la descripción No olviden tomar agua Y pues nos veremos En el próximo episodio De canciones de la semana O pues del canal Espero verlos mañana Creo que mañana Voy a subir un video O si no el lunes Así que nos vemos ahí Goodbye Mientras editaba Me di cuenta Que me faltó hablar De la nueva canción De Armin Van Buren Entonces un gran shoutout A esa canción Que me gustó mucho Si no lo han escuchado Se las recomiendo Ahora sí Goodbye ¡Suscríbete al canal!